Música Por tercer año consecutivo la gobernación de Nariño a través de la dirección administrativa de turismo llevó a cabo la travesía de mountain bike que este año fue denominada Yacunina, la leyenda vive. Muy contentos por este recorrido, por estas montañas, las personas que vinieron de Cali, de Barranquilla, realmente estamos muy contentos por la acogida que tuvo. Durante el primer año de la actual administración, bajo la estrategia de En Bici por Nariño, se realizó la travesía Tazines, en 2017 se vivió Taznaque y este año Yacunina fue la sensación. Esta es nuestra tercera participación, teníamos expectativas con los dos días de rutina, realmente superó las expectativas. Más de mil ciclistas recorrieron en la primera jornada las carreteras, senderos y trochas alrededor del volcán Galeras, iniciando en Pasto y culminando en el monumento Piedra de Bolívar en Consacán. En la segunda jornada, la caravana ciclística partió desde la gobernación de Nariño, recorriendo los exuberantes paisajes de La Cocha y terminaron en el Hotel Sindamanoide El Encano. Paisajes increíbles también y fue un poquito sofocante por el calor, pero se logró el objetivo de llegar a Bomboná, que eso fue lo más gratificante. Y en cuanto a aquí, el segundo día, igualmente los paisajes espectaculares, la Laguna de La Cocha es algo que Nariño tiene uno de los mejores paisajes que pueda ver, pero es una experiencia muy bonita. La gobernación del departamento se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Niña, que fue creado por las Naciones Unidas con el fin de fomentar el reconocimiento de sus derechos e identificar los problemas que afrontan en la sociedad. Creo que el camino que han emprendido está muy bien. Yo les pedía hoy especial énfasis en no olvidar a una niña nariñense que está por cumplir cuatro años de desaparecida, Paula Nicol de Huesaco. Hoy en el Día Internacional de la Niña, nuestro llamado de atención al país es que no olvidemos el caso de Paula Nicol, que sigamos insistiendo en encontrar soluciones frente a su familia, qué ocurrió en este caso, qué está pasando, y esas respuestas todavía están ausentes de la realidad del pueblo de Nariño. Este año las niñas asumieron durante una jornada roles importantes en la sociedad. Por ejemplo, la tumaqueña Dulce Gilén Campo, de forma simbólica, asumió el papel del gobernador Camilo Romero. En Nariño el compromiso es pleno para trabajar en defensa de los derechos de nuestras niñas y por ello se firmó el manifiesto Porque Somos Iguales. El gobernador Camilo Romero marchó junto a los estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y ciudadanos en general para hacer un llamado al gobierno nacional con el fin de que se atienda el déficit de la Universidad de Nariño y del resto de instituciones del sistema universitario estatal. Marchamos por una posición coherente de lo que somos, al lado de la gente, al lado de la ciudadanía, en defensa irrestricta de lo público. Este gobierno ha causado varias molestias, pero es por eso, porque defendemos lo público, porque tenemos un criterio, una convicción que lo público puede ser eficiente y aquí estamos demostrando que marchamos al lado de la ciudadanía, al lado de la gente, insisto, no solo es de los estudiantes, esto es de toda la sociedad. La gobernación realizó la destinación histórica más alta para la universidad pública con más de 50.000 millones de pesos que permitirán fortalecer la infraestructura educativa y el progreso regional. Acorde con el propósito del gobernador Camilo Romero de recuperar el deporte, fue adjudicado mediante licitación el contrato por valor de 15.379 millones de pesos para la remodelación del Estadio Departamental Libertad. Podemos llegar a hacer del Estadio Libertad el mejor escenario deportivo de Colombia, del fútbol profesional colombiano. Hay un tiempo récord, son 10 meses contractualmente, eso quiere decir que a mediados del próximo año ya estaríamos entregando el escenario deportivo en óptimas condiciones para competencias internacionales. La obra será sometida a la política de gobierno abierto y transparencia, que es ejemplo nacional e internacional por parte de la Administración Departamental, para que se ejecute bajo condiciones de calidad, cumpliendo con las adecuaciones planificadas y en los tiempos proyectados. Consecuentes con la defensa de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, la Gobernación exhortó a la nueva dirección del DNP a que revise los alcances del nuevo SISBEN 4, a fin de que los cambios a este sistema no afecten de ninguna forma a las familias de escasos recursos del departamento. Esa es una problemática social muy grave en el departamento, realmente son alrededor de 300.000 personas que pueden estar afectadas en este momento, que están quedando por fuera de los programas de subsidios del Gobierno Nacional, porque el Gobierno ha subido los estándares de evaluación y con eso la población pobre y vulnerable del departamento se ha quedado por fuera de estas nuevas bases de datos y queremos que eso sea reconsiderado por el Gobierno Nacional. Por instrucción del gobernador Camilo Romero, el asesor de la Administración Departamental Mario Viteri, trasladó esta inquietud durante el encuentro adelantado en Pasto con los subdirectores de la entidad y los alcaldes de Nariño. Asimismo, se socializaron propuestas desde este sur para la consolidación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.